Música 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 ¡Suscríbete! Políticos, abogados, presidentes, delincuentes Que corrompen a mi gente Es agente de esfuerzo, humilde que trabaja Solo para poder quedarte con mi caca Mientras que Babilón te enriquece y crece Mi gente no recibe lo que merece Solo queremos libertad Para vivir y para cantar Tus leyes no son mis leyes Tus ídolos no son mis leyes Ni tu riqueza no Ni tu falsa iglesia no No Escucha la voz de la gente que la lucha día a día Solo para quedarte con porquería Tus sueños y fantasía Solo se quedan en inmundicia Babilón, 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 babilón ¡Como mani, wanna learned to man! Ay, ay, ay! ¡Bot de, Pe, po, lo, one-time! ¡Bot de, Pe! Es que es el cargo de la gente que la ankle ¡Como mani, wanna learned to man! ¡Talemértzing! Discriminación, mucha corrupción Alza la mano y lucha en contra del opresor Esta batalla no descansa, sigue su misión Ya me brindas tu confianza y protección No queremos más abusos de poder más No queremos más ayuda del traidor más No queremos más mentiras, salud y educación Con policía corrupta, Babilón No queremos más abusos de poder más No queremos más ayuda del traidor más No queremos más mentiras, salud y educación Con policía corrupta, Babilón Babilón ¡Suscríbete al canal! ...que se instauró durante la dictadura, ya, y lo cual es un robo constante a los trabajadores. Porque ¿cuál es el sistema? Te descuentan de forma mensual un dinero que supuestamente da hasta tu vejez. Por el punto está que la AFP trabaja en ese dinero afuera. Si ellos ganan, ganan ellos. Si ellos pierden, perdemos nosotros. ¡Bum! ¡Ey, ey, ey! ¡Pasa, fama! ¡Un día, tres! ¡Copanita, romano, simón! ¡Ey, ey, ey! Meditación, conexión, con ya la sensación, naturaleza crece a todo mi alrededor. Piensa positivo y actúa ruso hoy. La única esperanza está la fe de mi señor. Cuando tú sientas tristeza, el amor de ella te dará la fortaleza. Cuando tú sientas amor en tu corazón es porque yo y yo da conexión a tu interior. Relajación mental, espiritual, canta plan, descartando todo lo artificial. La sensación es de sanación y trato de mantenerme limpio en cada reacción. La relajación es pa' no cruzar el margen. Ya que hay blest, Anakin, Anakin. Guerrero de jazz, soldado por completo. Iluminación del cor de Salomón conservó. Es porque yo soy tu siervo hoy. Ya es mi pastor, él me muestra y yo aprendo. En tu palabra y tu obra, tu estreñanza. Ahora me veo en el espejo y siento confianza. Es porque ya no siento envidia, ya no siento ira. Solo siento amor por mi señor y mi familia. Es porque ya no siento envidia, ya no siento ira, man. Ya que hay blest, Anakin, Anakin. Hay una ganga blanca hasta mi friend. Para que consertes el poder de que la oscuridad y sigue el amanecer. Ya que hay blest, Anakin, Anakin, Anakin. Hay una ganga blanca hasta mi friend. Para que consertes el poder de que la oscuridad y sigue el amanecer. Ya que hay blest, Anakin, Anakin. Hay una ganga blanca hasta mi friend. Para que consertes el poder de que la oscuridad y sigue el amanecer. Ya que hay blest, Anakin, Anakin. Hay una ganga blanca hasta mi friend. Para que consertes el poder de que la oscuridad y sigue el amanecer. La ganga blanca hasta mi friend. ¡Gracias! 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 Es la planta santa que crece Hierba natural que mi raza merece Vibra positiva y verá como floreste Siente el dulzol y su aroma que enloqueste Aveste Tira la movilla que te suena mi cumpa Quiero que la pruebe y luego me responda Pa' volví con volví con volví con volví con volví con volví Siente en real el sonido de este MC Ésta me falla y verá como se playa Santa Calla, Rasta Paraya Vamos a aprender y para comprender Y fumate la cancha y verá como... Y verá como se playa Santa Calla, Rasta Paraya Y vamos a aprender y para comprender Y fumate la cancha y verá como... Ey... 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 Comate la cancha y verá como... Ey... 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 Bueno te la canta bien, yo, hoy o no, yo hasta por hoy Déjenla crecer, la hierba natural, yo solo quiero consumirla para meditar Me la quieren quitar, no lo van a lograr, no me dejan plantar Déjenla crecer, la hierba natural, yo solo quiero consumirla para meditar Me la quieren quitar, no lo van a lograr, no me dejan plantar Me la quieren quitar, no lo van a lograr, no me dejan plantar De gran bendición ha llegado a mi familia, hierba natural en contra de la mentira Revolución, reglo, rasta y semilla, música real y el humo de las activas La inspiración y la planta que viva, mi confianza en ella y su palabra es vida Es el momento de parar la injusticia, pero mi planta me da una delicia Y que mejor a mi estado de conciencia, y ten paciencia no caigas en violencia Porque la cancha es real, siente el olor, porque la música es real, pero que mejor El humo que tu vida controla el ambiente, traigo reggae más consciente pa' mi gente Natural pa' mi cuerpo y mi mente, yo soy un hermano con un mensaje consciente Es necesario que me pare aquí al frente, para hablarte de lo mi presente Natural pa' mi cuerpo y mi mente, yo soy un hermano con un mensaje consciente Es necesario que me pare aquí al frente, para hablarte de lo mi presente Y que la plancha es posible que te pierdaивать Y que me estamos pensando, y se pueden ayudarte Porque la cancha es real, siente el horror Porque la música es real, pero que es mejor El humor que tu vida controla el ambiente Traigo un reggae más consciente pa' mi gente Natural pa' mi cuerpo y mi mente Yo soy un hermano con un mensaje consciente Es necesario que me pare aquí al frente Y para hablarte de lo mi presente Natural pa' mi cuerpo y mi mente Yo soy un hermano con un mensaje consciente Es necesario que me pare aquí al frente Y para hablarte de lo mi presente Natural pa' mi cuerpo y mi mente Yo soy un hermano con un mensaje consciente Es necesario que me pare aquí al frente Y para hablarte de lo mi presente Original Robby Style This company wanna melt the man One love man Original man Robby Style This company wanna melt the man Guja bless Guja bless Rastafari One love man Guja bless Rastafari Boom Original man Robby Style One love man 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 Original man En lo alto del sol se esconde la verdad La música que corre por mis venas va hacia allá Solo necesito un momento para despertar Y pensar que este día te voy a encontrar En la inmensidad de tu alma En la inmensidad de tu amor En la inmensidad de tus ojos En la inmensidad de tu lobo En la inmensidad de tu alma En la inmensidad de tu amor En la inmensidad de tus ojos En la inmensidad de tu lobo No, 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 no. No, 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 no. Para que entiendas que ya es quien me cubre con su mar. Es tu presencia, la que está en mi casa hoy. Es tu presencia, la que me muestra dónde voy. Si no estás tú conmigo, yo ya no sé quién soy. Si tú eres nuestro guía espiritual, por eso voy. Voy en tu presencia, la que está en mi casa hoy. Es tu presencia, la que me muestra dónde voy. Si no estás tú conmigo, yo ya no sé quién soy. Si tú eres nuestro guía espiritual, por eso voy. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. En la inmensidad de tu alma, en la inmensidad de tu amor. En la inmensidad de tus ojos, en la inmensidad de tu lobo. En la inmensidad de tu alma, en la inmensidad de tu amor. En la inmensidad de tus ojos, en la inmensidad de tu lobo. En la inmensidad de tu alma, en la inmensidad de tu alma, en la inmensidad de tu alma. En la inmensidad de tu alma, en la inmensidad de tu alma. En la inmensidad de tu alma, en la inmensidad de tu alma. En la inmensidad de tu alma, en la inmensidad de tu alma. En la inmensidad de tu alma, en la inmensidad de tu alma. En la inmensidad de tu alma, en la inmensidad de tu alma. En la inmensidad de tu alma, en la inmensidad de tu alma. Así se da la mano con la gente de la raza Ahora vende, vaca y entiende Aprende y entiende lo que hay en mi mente Prende, sorprende, el fuego en mi mente El calor del sol me sorprende Música diferente para la gente que sea presente Así caminaremos pa' delante como siempre mi friend Fuma natural y cultiva en casa Así se da la mano con la gente de la raza Ahora vende, vaca y entiende Aprende y entiende lo que hay en mi mente Prende, sorprende, el fuego en mi mente El calor del sol me sorprende Música diferente para la gente que sea presente Así caminaremos pa' delante como siempre mi friend Original Rufo Style Man Dinc Como Ande уд male mon Nelfigal Disman Ay 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 Boom 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 Gueja Bler Rastafire En Iron Man, at night Más que todo el conocimiento Lo importante es lo que hay adentro Mi pensamiento ahora es espiritual Una alabanza ya es ideal Las oraciones y plegarías Siempre se hacen necesarias Dame tu fuerza de león Dios salvador y protector En tu nombre brillará La última estrella En tu nombre brillará Una luz de fe y de esperanza Tengo confianza en lo alto En tu nombre regocijo En este pacto Llenas mi alma de aliento Y siento una alegría Que en mi corazón Oh, ya te guiará Oh, ya te guiará Oh, ya te guiará Oh, ya te guiará O, no, no, no O, no, no no Más que todo el conocimiento Lo importante es lo que hay adentro Mi pensamiento ahora es espiritual Una alabanza ya es ideal Las oraciones y plegarías Siempre se hacen necesarias Dame tu fuerza de león Dios salvador y protector En tu nombre brillará La última estrella En tu nombre brillará Una luz de fe y de esperanza Tengo confianza en lo alto Encuentro negocio en este pacto Llena mi alma de aliento Y siento una alegría que es mi corazón Oh, ya te guiará Oh, ya te guiará Oh, ya te guiará One love man Hey Oh, ya te guiará Oh, no, no, no Oh, no, no, no This gonna blow the heart Now I'm gonna be gone Hey Buja blaze Rastafari Rastafari I and I and I Almighty Liberty One love man Jaman 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 Original rulebook style This gonna flow that man National beat man Hey It's gonna flow that man One love man Goja blaze Rastafari Hey Muy temprano en la mañana te comienzo a enrollar Bendita flor sativa que ha llegado a iluminar Una voz en mi cabeza que no para de sonar Y no para de soñar cuando empiezo a viajar Más lentito y rápidamente el humo subirá Así es cuando realmente yo me puedo imaginar Como las plantas crecen y se empiezan a enredar Como tres de mi cabeza para honrar allá Un viaje muy profundo en el mar El viento sopla fuerte y el sol quemará Solo falta que se encienda la mota nada más Y ahí estaremos por siempre bien hard Un viaje muy profundo en el mar El viento sopla fuerte y el sol quemará Solo falta que se encienda la mota nada más Y ahí estaremos por siempre bien hard Y ahí estaremos por siempre bien hard Bendis, company, wanna mercy, man One love, one love, one eye En I&I, en I&I En I&I, en I&I Me hace en el beat, man Guja, bless Rastafah Break, rock, zippin, ninja Bendita fuerza aquí pa' callezas iluminar Una voz en mi cabeza que no para de sonar Y no para de soñar Cuando empieza a viajar, man Break, rock, zippin, ninja Bendita fuerza aquí pa' callezas iluminar Una voz en mi cabeza que no para de sonar Y no para de soñar Cuando empieza a viajar, man Y no para de soñar Cuando empieza a viajar, man Y no para de soñar Cuando empieza a viajar, man Y por supuesto es la meditación La reacción del cuerpo buscando alimentación Por eso que la ganja la mantengo en mi balcón Para que crezca firme siempre siguiendo al sol Es la meditación en ya mi oración Bendito creador que me brinda la protección Desde el día en que nací Ya era para Dios Pero ahora con mis chicos Porque esta es la misión, man Break, rock, zippin, ninja Bendita fuerza aquí pa' callezas iluminar Una voz en mi cabeza que no para de sonar Y no para de soñar Cuando empieza a viajar, man Break, rock, zippin, ninja Bendita fuerza aquí pa' callezas iluminar Una voz en mi cabeza que no para de sonar Y no para de soñar Cuando empieza a viajar, man Y no para de soñar Cuando empieza a viajar, man Y no para de soñar Cuando empieza a viajar, man Déjate en el beat, man Oh, no, 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 eh I, 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 I O, yo, yo, yo What love, man Mucha, bless Rastafah I and I Almighty Liberty Boom I, I, I No, no, no No, 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 no Siente la vibración de la herencia Es un estado de meditación y relajación De mi mente y de mi alma Traqué este ritmo para mantener la calma Solamente vine a que apresar Lo que con sentimiento tú puedes crear Tan solo con la esencia mi friend Y así lograr una mayor independencia Cultiva en casa, así se avanza Pero no alcanza, la can ya no me basta Siente la vibración en tu interior Y siente el aire, siente la lluvia Siente la tierra porque también es tuya Oye, no es la raíz de esta planta que crece Pues detremece y mi cuerpo mece No, no adormece A quien si la merece A quien si la merece A quien si la merece Es parte de mi inspiración Siempre natural Tengo latido en el corazón Para disfrutar Siente la vibración de la herencia Es un estado de meditación y relajación Es parte de mi inspiración Siempre natural Tengo latido en el corazón Para disfrutar Siente la vibración de la herencia Es un estado de meditación y relajación Vitamina mental real Y un sentimiento sincero expresar Es un mensaje espiritual Porque Naty Tren no te va a ayudar Siente la música Siente la química Siente esta fuerza naturalmente mítica Tu sonrisa también juega un rol Sirve para poder sentirse mejor A lo mejor Yo solo me divierto Con emoción Y es por eso que hago esto Es un regalo Es un regalo que ha vagado desde el cielo Es un poema que escribí yo en un soñado Hermanos y hermanos Todos unidos por una misma raza Yo soy moreno Humilde hombrero Hago lo que quiero Porque es tan solo un sueño Yo Hago lo que quiero Hago lo que quiero Hago lo que quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!